bienvenidos a un vídeo más de jeslin guardado en esta ocasión venimos aquí en aldea de limón nuestra aldea con una pequeña ayuda para una familia de escasos recursos y pues aquí venimos con mi mamá saludos ahorita vamos a entrar y esperamos que le sigan en este vídeo porque es un caso especial ya que ella es viuda y no tiene quien me ayude y se ve mucha necesidad de hecho no se vino el agua buenas tardes como lo dije en dios iba aquí y le venía a dejar su bolsita mire este ahí gracias a para sacar un foto si vídeo está tomando ahí ahí gracias a la persona que se comunicó con nosotros no quiso decir tu nombre porque dijo que era anónimo ajá pero allí le mandó dijo que en algo le servía ¿cuándo le mandó el dinero? pero yo le compré la mano no, pero bueno, yo quería que le guste ¿sí? agradezco ajá ¿no quieres unas palabras para la persona? si quiere ahí decirle las gracias ahí lo va a estar viendo él el vídeo ajá ajá irla este ay esto me calla me le dan salud de parte mire y le dicen que yo se lo pague por el acuerdo que tuvo para mí si sí si el día como le estaba hablando yo con ella va que se cayó va y tiene bien morado aquí ay yo si no la vaina está aumentando la niña pues mira y tiene puntos acá ajá aquí fue grande el día por eso ahí los que van a ver este video va este si tienen la voluntad pues de ayudarle ella es viuda va y es de escasos recursos como hablaba yo con el En diá que aquí se gana pero 50 que sale por ejemplo no se gana mucho va es lo que se gana 50 que sale y entonces pues muchísimas gracias por lo que están coordinando esa gran ayuda de repente vuelve a caer otra ayuda aquí puede ser su nombre para que la conozcan y domitilán también a mí yo creo que la van a ver mucho allá también porque la mayoría de gente como le dije yo un día y por medio de estos videos vienen las ayudas porque si uno no graba la gente no se da cuenta no se da cuenta la persona que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda pero si no es de esa forma no llegan las ayudas porque él no sabe de los casos que hay tanta necesidad que hay y así como hay muchos no solo hay hay varias personas es de dar a conocer la necesidad para que las personas de allá se les toque el corazón señor de mandar una ayuda y si a la próxima pues ya dicen quiero que le lleve esa ayuda pero el dinero yo se lo traigo en efectivo sí pues así es así vamos a ir haciendo primero Dios que siempre yo le toque el corazón ahí a algunas personas y venimos a dejárselo ahí sí así es sí entonces ya dejamos el dinero sí pues hasta aquí ha llegado el video y la ayuda se le ha entregado a la niatila y pues muchas gracias a los que van a ver este video y si tienen la si tienen el deseo de ayudarlas aquí está ella aquí es su humilde hogar ella apenas se cayó hace poquito y anda ahí con su golpe y ya está pues ya está viejita ella ya está para que la ayuden para dar ya vuelta y vuelta sí entonces este que si Dios les toque el corazón va a que lo que dice la misma Biblia dice que a las viudas hay que ayudarlas sí es cierto así es así es entonces ahí y pues Dios me lo bendiga y primero Dios bendiga nuevamente pues hasta aquí ha llegado este video se les agradece a cada uno por verlo y pues este es el humilde y bonito lugar donde ella vive está bien que es tan bonito si va de veras está bien bonito mira es que que lindo moras mira mira bella y y y y y y Gracias por ver el video.